Bueno amigos, pues hoy 23 de marzo del año 2018, nos estamos preparando para salir otra vez de misión, como cada año, aquí con nuestra amiga Chelly, que si no sale de misión se pone a llorar aquí en su capilla, entonces por eso organiza mejor a los muchachos, dice vámonos de misiones, aquí estamos repartiendo todos los dulces, gente de aquí de Chimalhuacán, personas de Chimalhuacán nos regalan dulces para que llevemos allá este... para que llevemos a Tejomulco y San Lorenzo, pues aquí se está repartiendo para que cada equipo se lleve el mismo tanto de dulces, bueno pues los invitamos a que nos sigan viendo a través del video, pues aquí está la familia que viene a despedirnos, todos contentos porque ya nos vamos a la misión en Oaxaca, que se libran de nosotros una semana, bueno la señora dice que no, aquí vemos toda la familia ahí, que nos vienen a despedir, vamos a ver de este lado, están repartiendo los... ¿Cómo se llaman? ¿Desayuno? ¿Almuerzo? ¿Qué es? Cena A nuestra amiga Chelly se le ocurrió la grandiosa idea de que cada quien lleve un paquetito de estos Vamos a ver, ¿de qué consta el paquete? A ver acá con mi muchacho, Edekan Un agua Un agua Una manzana Una manzana roja Dale Estas galletas que no sé qué son Galletas de coco Emperador Unas galletitas emperador Chicharrones Para mí dos voy Jugos Unos chiquitos Unas tortas de huevo Sangre Bueno, como que vamos bien equipados, ¿no? ¿Qué dices? Vamos bien equipados para el viaje Como que faltó nada más una salsita valentina, ¿no? Para los chicharrones ¿Quién opina que faltó una salsa valentina? Todos Todos opinan Bueno, acabamos de llegar a la central de autobuses Tapo Ya estamos listos para abordar nuestro autobús Son las 10.20 Este año sí llegamos un poco más temprano El año pasado llegamos corriendo a abordar nuestro autobús Casi nos deja Aquí están todas nuestras maletas Tomándonos una foto del recuerdo Una selfie Pues bueno, vamos a seguir con nuestro viaje Bueno, pues ya estamos listos para abordar el autobús Con emoción Nervios Mucho gusto Ver a la misión en Santo Domingo, Teocomol Bueno, vamos a abordar el autobús Bueno, pues 5.40 minutos Y acabamos de llegar a la terminal de aquí de Oaxaca No había mucho tráfico Entonces hicimos buen tiempo de camino Ahorita vamos a ir a ver allá afuera A ver si ya llegó el camión Que viene por nosotros de Teocomolco Pues para seguir nuestro viaje Pues ahí vamos con nuestro viaje Rombo a Santo Domingo, Teocomolco Para vivir las misiones de Semana Santa Estamos aquí en el municipio Sola de Vega En un lugar que se le conoce como las Tres Capillas Miren, aquí está el autobús Que vino por nosotros a Oaxaca Es el autobús de Teocomolco Se les agradece mucho porque van por nosotros Hasta la ciudad de Oaxaca Aquí nos reunimos con otros amigos Que también vienen de allá de la Ciudad de México Y otros amigos Ahí está nuestro amigo Santi Aquí de Oaxaca Vamos a ver a los chavos Aquí están contando sus experiencias Están cotorreando Están compartiendo algunas ideas Para hacer la celebración de la palabra Sobre todo ahí en las comunidades Bueno, otros hacen sus chascarrillos Pero bueno, ahí vamos Ahí vamos rumbo a Teocomolco Aquí vemos a Alejandra Que ya se comió cinco tacos De papas con chorizo ¿Seis? ¿Cuándo fueron seis? Aquí está la señora echando tortillas Chelly está comiéndose un rico taco De tortilla recién hechecita Y aquí la otra chica Que ya se convenció Dije, pues sí, deme un taquito Otra que ya se lo acabó Aquí el muchachón Que le va a dar la mordida al taco Eso era todo Aquí el otro que está rascándose Su espaldita Y aquí está el muchacho El comodín El otro muchacho ya por allá Toma su juguito Todos contentos Porque vamos a las misiones Bueno, pues ya estamos en Santo Domingo Teocomolco Incluso ya estaba puesta la mesa Ya vamos a comer Atrás está el padre Joel Como sobran ver Aquí está nuestro amigo Que cada año también viene a Misiones Aquí está nuestro amigo Santi Mándanos un saludo en Alemán Mándanos un saludo en Alemán En pocas palabras Venimos a vivir la experiencia De Misiones Mágica Mágica Pues bueno amigos Ya estamos aquí en Santo Domingo Teocomolco Ya nos están invitando A tomar los alimentos Son las doce y media Como pueden ver a través del video Pues llegamos Gracias a Dios Llegamos con bien Ahorita vamos a comer Yo creo que después de eso Viene la misa de envío Para que nos manden a las comunidades También vemos como ya hay personas Aquí de las distintas comunidades Que vienen a recoger su lesionero Y pues como podrán ver A nuestra amiga Chely Se le ocurrió Mandar a hacer unas playeras Para nosotros De este color tan bonito Y pues bueno Ya estamos todos uniformados Bueno vamos a pasar a comer Pues ya estamos degustando De los ricos alimentos Alejandra que no había comido Nada No traen en ayunas Nada más se comió Unos tres tacos hace ratito Casi nada Los amigos Santi Ryan Van de este lado Todos los amigos misioneros Degustando estos ricos alimentos Vamos a grabar a los del otro lado Nuestros amigos de aquí De Oaxaca También año con año Vienen acompañándonos Los que vienen por primera vez Nuestro amigo seminarista Y el movimiento rosa El municipio de San Lorenzo A ver Vamos a pedir a los de San Lorenzo El municipio de San Lorenzo El municipio de San Lorenzo El municipio de San Jacinto Un, dos, tres Cuatro Cuatro Sí 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 Mi nombre es Martín Martínez Soy el primer álbum de la palabra Pero lo que hace falta son celebradores Para que cada comunidad se motive Para que haya celebradores Para que inviten a todos los jóvenes Para que vengan a ese refirme Bueno pues ya se repartieron las comunidades A todos los misioneros Ahorita vamos a pasar a la celebración eucarística Una misa de envío que hace el Padre Moisés Nos envía a las comunidades Ya sabemos con que comunidad nos vamos a ir Bueno ahorita escuchamos la Eucaristía Y ya de ahí partimos hacia nuestras comunidades Hoy a mi equipo nos tocó una comunidad de Xuxia Bueno pues los invito a que nos sigan viendo a través del video Para que todo marche bien en este corazón Y dan lo mejor de ustedes La preparación que han tenido también Ahora pues saquemos pues la flor de la que ustedes han preparado La preparación que han tenido Y Ya nos empezamos a despedir todos Y nos vemos aquí otra vez hasta el domingo de resurrección Bueno voy por mis cosas para ya irnos a las comunidades Pues ya estamos en la comunidad en la que nos tocó trabajar La comunidad de Xuxia En San Lorenzo Vamos a participar ahorita con algunas personas de la comunidad En una dinámica que se llama la Biblia Peregrina Pues así empieza nuestra misión el día de hoy Sábado 24 de marzo Bueno vamos a pasar a hacer esta oración con ellos Bueno después de hacer esta bonita oración de la Biblia Peregrina Pues vamos a degustar unos ricos tamalitos Aquí está mi amiguito Pues aquí vemos a las señoras que están cocinando Están haciendo un rico atole de chocolate Miren aquí están preparando la olla con el atole Y aquí tienen ya el chocolate miren Están las vueltas de chocolate las señoras aquí preparándolo Están tratando de romper el chocolate Y de este lado están cocinando un caldito de pollo Bueno pues ya estamos en este lugar en el que se le llama el Calvario Nos estamos preparando Y estamos casi listos para hacer la celebración de Domingo de Ramos Ya estamos dando los últimos toquecitos Y empezamos nuestra celebración Bueno pues ya hicimos la celebración de la palabra En la capilla de aquí de Xuchil Ahora ya empezamos con el visiteo de las casas Aquí vemos a algunas personas de la comunidad Que nos acompañan Guiándonos para ir a visitar las casas Pues seguimos con el visiteo de las casas Aquí en la Sierra Sur de Oaxaca Miren este paisaje tan bonito que tenemos aquí Bueno vamos a seguir caminando Nada más les quería mostrar este bonito paisaje Ahí van nuestras guías Con nuestro amigo y misionero David Pues aquí vamos subiendo una pequeña montañita Visitando las casas Día domingo, domingo de Ramos Empezamos con el visiteo Para que abarquemos las comunidades Las casas de toda esta comunidad Estamos en Xuchil San Lorenzo Texmelucan Las misiones de Semana Santa del 2018 Aquí tenemos Una bonita vista de la comunidad de Xuchil ¿Por qué se llama Xuchil aquí? Cuentan los antepasados que había tres lagunas Y en esa laguna había una serpiente Y el de la serpiente tenía una flor Que se llama Xuchil en la cabeza Y en esa flor se contaban mariposas Y porros Para chupar esa flor Entonces por esa flor de Sempa Xuchil Aquí le llamaron Xuchil Sí Ah miren bonita historia Muchas gracias por contarnos esa historia chicas Se los agradecemos mucho Ya después de esa pequeña subidita Llegamos a este lugar tan bonito Miren Que me dicen que le conocen como Llano Verde Miren que bonito paisaje Ah está padrísimo Miren todo este campo Y allá atrás está la casa donde nos dirigimos Ah está muy bonito Vamos a seguir caminando Aquí se llama Y la piedra que está ahí se llama Lo dicen la Peña Colorado Peña Colorado ¿Nos dices que allá hay unas cuevas también? Sí Aquí los niños encontraron unas zarzamoras Seguimos conociendo aquí en Xuchil Y les dejamos estas bonitas imágenes Todos los amigos De Xuchil Que quizás Hace mucho que no veían Sus tierras Pues seguimos conociendo La comunidad de Xuchil Y ahí está una de las últimas casas Ahora vamos a ver si la podemos enfocar Ahí está una de las casitas Que vamos a ir a visitar Ahí está la otra Todavía nos falta mucho que recorrer Vamos a seguir caminando Con nuestros guías de aquí de Xuchil Bueno pues ya casi acabamos Con el visiteo del día domingo Nada más que les quería mostrar Miren hasta dónde andábamos Hace un rato andábamos en esa colina Hasta la Peña Colorado Muy cerca de aquí de la Peña Colorado Que nos menciona nuestro amigo José Que nos pasábamos Miren cuánto estamos caminando Pero gracias a Dios Ahí vamos contentos Ya nos separamos ahorita Este David se fue a visitar otras casas Las casas de aquel lado Porque si no nos separamos No vamos a acabar ¿Qué horas son? Son las 6 de la tarde El día domingo Domingo de Ramos Y pues así estamos visitando Los hogares El visiteo Se hace para animar a las personas A que se acerquen A la iglesia Que se acerquen con nosotros A las celebraciones de Semana Santa Bueno pues ya terminamos Estamos el día domingo Domingo de Ramos Con un visiteo Bastante bueno Estamos bastante escasas Caminamos bastante Ahorita ya nos disponemos A descansar Vamos a recoger el día Una dinámica que tenemos Para terminar Cada día de la misión Y pues bueno Los invitamos a que nos sigan viendo A través del video Mañana temprano Empezamos con los rosarios Bueno amigos Hoy es 26 De marzo Estamos en las misiones De Semana Santa Aquí en la comunidad De Súchil Súchil Estamos en Súchil San Lorenzo Texmelucan El bello Y hermoso Estado de Oaxaca Donde cada año Venimos aquí Con estos amigos Nos reciben Con mucho cariño Ya rezamos en la mañana El santo rosario Con la comunidad Ahorita nos dirigimos Al desayuno Y ya están aquí Otra vez nuestras guías Nuestros guías Que nos van a acompañar El día de hoy A visitar las casas De los vecinos Y aquí podemos ver La telesecundaria De Súchil San Lorenzo Texmelucan A ver Vamos a seguir caminando ¿Hacia allá era la laguna? Sí Bueno A ver si al ratito Lo grabamos Que nos cuenten La historia La leyenda De Súchil Estas guías ¿Para allí es carrizal? Ah ok Y aquí llegamos Aquí llegamos a este puente Donde atraviesa un río A ver Vamos a asomarnos Aquí viene el río Hay muchos ríos Aquí ¿Verdad? ¿Cómo se llama este río? ¿No sabes? Aquí está nuestro amigo José Que le da un poquito De pena a la cámara Aquí viene otro amigo Javier ¿Nos vas a acompañar Hoy a caminar? Sí Eso Vamos a caminar Aquí están los otros muchachos Asomándose al río Ahí mandan saludos Bueno vamos a apurarnos Si no se nos hace tarde Para el desayuno Ahí viene una moto Adiós Adiós Bueno y aquí les queremos regalar Esta bonita imagen Del centro de Xuxin Miren ahí está la capilla Donde estamos trabajando En estas misiones Está muy bonita la capilla De este lugar Nos gustó mucho La capilla que tienen Miren amigos Miren amigos Les quería mostrar Esta formación rocosa Se ven muy padres Unas piedras enormes ¿Cómo se llama aquí muchachos? El barrio Ojo de Agua Ojo de Agua ¿Por qué se llama así? Hay mucha agua Porque aquí nace el agua Nace el agua Pero me imagino Que allá arriba En la montaña Hasta allá arriba Ah miren que piedras También mamás Es sorprendente ¿Dónde vienen Los otros misioneros? Allá están atrás Saludando Ya hicimos dos equipos Ya nos dividimos Para visitar las casas Más rápido El día lunes De misiones Misiones de Semana Santa 2018 En Xochitl Aquí vemos Un nacimiento de agua Miren que padre Poder apreciar todavía Esto que nos regala La madre naturaleza Ah está bien fresco Aquí ¿Verdad? Sí Bueno vamos a seguir caminando Aquí tenemos La cecina Ahí se está secando Cecina de res Que sabe muy muy rica Ya la hemos probado Más para que se den Un taquito de ojo Aquí vemos Uno de los tanques De agua Que distribuye el agua Para esta zona Para Xochitl Vean como se llena el tanque Incluso hasta se empieza A regar el agua Se empieza a tirar Pero claro No se desperdice Aquí nada de agua Ahí vienen el tubo Desde otras montañas Muy altas Gracias a Dios Esas comunidades Ya no carecen de agua Han trabajado mucho Para tener agua Las personas se organizan Trabajan todos juntos Y traen los servicios Hasta su hogar Ese color de esta tierra Por eso me dice ¿Se confunde con la tierra? Ajá, sí No sale Nada más que le hacen Le soplen Y se quita todo esto Y la harina Ahí está Acá está, mira Ah, ese sí Sí, es esta Ahora es una cochinilla Ajá, sí, mira Ay, se cayó Ah, se cayó Pero se hace pelotita, ¿no? Como las cochinillas Ajá, sí Ahí lo podemos ver Está bonito el animalito Sí ¿Pero no sabes cómo se llama? No Pues hoy estamos aquí Con la señora Piedad López Que nos está enseñando Cómo es el proceso De hacer una tortilla Ahí con la maquinita Aplasta la tortilla Y le va a echar ahorita Al comal Vamos a ver Cómo echa la tortillita Una tortilla muy pequeña Sobre todo Como las de México Así chiquititas Yo creo que una de estas Equivale como a unas Seis de allá Del Estado de México Miren Qué bonita tortilla Ahí tiene sus bolitas De masita Aquí vemos una cocina Tradicional De Súchil Hecha con adobe Y un comal De barro Y aquí tenemos Una de nuestras guías Que Va a echar una tortilla Nuestra guía Flor Echando su tortilla Florentina Ella es del consejo Ahorita De la capilla De aquí De Súchil Ellos el consejo Se encargan Por ejemplo De ir ahorita Por los misioneros Nos acompañan Las mujeres Aquí se comprometen También En las labores De la iglesia Trabajo muy importante A ver Ahí va a echar su tortilla Eso Muy bien Hasta aplausos Aquí estamos viendo La agencia De aquí De Súchil Y ya terminamos El visiteo Del día de hoy De este Día lunes Bueno este Lunes, martes Y miércoles Damos pláticas Para los niños Jóvenes y adultos Bueno Creo que no les he mostrado La capilla De aquí De Súchil Es una capilla Muy bonita Hace un año Estuve En el arador Y desde lejos Podía ver La capilla Entonces las voy a mostrar Cómo es Por dentro El santo patrono Es San Isidro Labrador Está muy bonita La historia De San Isidro Les recomiendo Que la lean O busquen La película Vamos a conocerla La capilla De aquí De Súchil Miren Qué bonita Capilla Aquí es Aquí es Donde vamos A hacer La celebración Bueno ya Hicimos La de Domingo De Ramos Y ahora Vamos a hacer La de El Jueves Santo Todas las demás Celebraciones De Semana Santa Aquí En esta Capilla Tan bonita Que tienen En este lugar Aquí en Súchil Miren Aquí está La imagen De nuestro Señor Jesucristo Montado En un Burrito La imagen Que se utiliza Ahora para Domingo De Ramos De ninguna Manera Hermanos Somos Adoradores Por tener Imágenes Lo que está Prohibido En la Biblia Es adorar Falsos Dioses Nosotros No adoramos Falsos Dioses Simplemente Tenemos Imágenes Que nos Recuerdan Por ejemplo En este caso A nuestro Señor Jesucristo O un Santo San Isidro Labrador Que son Ejemplo Para nosotros Pero de Ninguna Manera Hacemos Adoración A las Imágenes No por el Hecho De tenerlas Significa Que Adoremos Lo que Si adoramos Es el Cuerpo De nuestro Señor Jesucristo Que está Aquí Entre Nosotros A el Si le Debemos Adorar Ahí Vemos A nuestro Compañero David Que ya Está Jugando Aquí Con los Yungus Y Fingus Vemos A todos Los Niños De la Comunidad Están Jugando El Juego De Escopetas Y Conejos Un Juego De Estrategia Está Muy Padre Este Juego 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 Y Mis Pecados Son Perdonados Yo amo Yo amo a mi iglesia, hay una razón, yo amo a mi iglesia, hay una razón, con Cristo vive en mi corazón, y en mi bella no es sobre ti. Ahora tú da la orden, el típico juego, el clásico juego de conejos y conejeras, pero ahora lo estamos haciendo en Zapoteco, a ver, igual la orden en Zapoteco. Bueno, ya es día martes 27, seguimos en las misiones de Semana Santa aquí en la comunidad de Xuchil, acabamos de rezar el rosario aquí con la comunidad, ya todos están regresando a sus casas, vamos a seguir con el visiteo. El día de ayer pues terminamos como a las 8 de la noche con las pláticas de las personas mayores, como vieron estuvimos jugando con los niños y los jóvenes. Tuvimos bastante cooperación de los jóvenes, en otras comunidades hay muy poquitos muchachos que quieren cooperar con nosotros, pero aquí hemos trabajado bien, gracias a Dios, entonces ahorita nos preparamos para ir a visitar los hogares. Miren qué bonita imagen del amanecer aquí en Xuchil. Pues ya vamos a caminar este día, ahí vienen nuestras guías, aquí nuestros guías, muchachos listos para caminar. ¿Para dónde vamos a ir hoy? La Tierra Blanca, ¿La Tierra Blanca, sí se llama? Sí. A ver, ¿hasta dónde es? La Tierra Blanca. ¿Se ve aquella casita de hasta allá? Sí, sí. A la Zoom. A la Zoom. Hasta allá vamos, sí. Bueno, hasta allá vamos a ir a caminar el día de hoy. Vamos a echarle ganas. Miren, acá hay unos chivitos ahí que están comiendo. Aquí nos platican las chicas que se encontraban las dos lagunas. Tres, la otra está por allá. Tres lagunas, pero esas lagunas, ¿qué significan? Aquí estaba la serpiente. Ah, aquí es donde estaba la serpiente. Entonces eran dos serpientes, la mamá y la hija. Sí, y la hija se la llevaron. Y personas de otro lugar se llevaron a la serpiente hija. Sí, pero quería agua allá en su pueblo porque no había agua. Ok. Y donde están estos carrizos aquí y otros por allá, eran las lagunas donde vivían las serpientes. Sí. Ah, bueno, muy buena la historia, muy buena la leyenda. Seguimos explorando las veredas de Xuchil. Nos encontramos con una de estas piedras enormes. Me sorprenden el tamaño de estas piedras, miren. Estamos sobre ella. Miren esta imagen, amigos. Wow, está gigantesca esta roca. Saludos, amiguito. Esperemos que muchos amigos que son de aquí de Xuchil y quizás están lejos trabajando puedan ver este video y recuerden su tierra. Guau, nunca había visto una piedra tan grande. Se ve padrísimo. Están los niños platicando. Platicando. Aquí tenemos una imagen de esta gigantesca piedra. Hace rato estábamos arriba, ahora ya vamos por abajo. Seguimos caminando. Miren, aquí está la roca. Está tremenda esa piedrota. Miren, miren nada más. Guau, qué gigantesca roca. Miren cómo se ven de pequeñitos los chiquillos. Bueno, vamos a seguir caminando. ¿Cómo se llama? Plata. ¿Cómo? Plata. ¿A qué sabe? Como galleta. Sí, es cierto. Vámonos. Salen nosotros. Amén. 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 Ahí tenemos la primera caída del misionero. Está muy resbaloso aquí. Como hay muchos pinos, todo esto que sueltan los pinos es muy resbaloso. Hasta parece como si anduvieras en el hielo caminando. Miren, aquí nos encontramos un... Parece un lugar donde se ha hecho un pequeño monumento, algo así. ¿Qué hay aquí, hijo? Tienen ahí una veladora. Hay algún lugar que quizás alguna persona hizo aquí un pequeño monumento. Están mandando unos saludos. Vamos a este lugar. Yo creo que mucha gente viene aquí a hacer algún ritual, miren. Esas son semejantes, así como asemejando algunas casitas, esas construcciones. Quizás la gente piensa que este lugar es un lugar sagrado. Ahora vamos a ver. Dicen que de este lado se puede apreciar el poblado del carrizal. Oh, sí, miren, allá se ve. Muchas casas. Ahí es el carrizal. Ahí estuvimos ya hace varios años. Trabajando. Podemos ver como ya casi terminan la capilla del carrizal. Cuando yo estuve ahí, apenas la estaban construyendo. Yo creo que ya hace como tres años. Ahí están ahorita nuestras amigas, Karen con otras dos chicas, Nadia y esta Daira. Ahí están seguramente trabajando ahorita ellos. Hace muchos años me parece que subía aquella montaña que subía allá arriba. Si no me equivoco, de aquel lado está la comunidad del pescado. Aquí los niños nos están enseñando que en esta piedra hay una letra grabada. No se alcanza a distinguir mucho. Yo creo que si tuviéramos un poco de agua, a lo mejor se me vería un poco. Pero aquí va, miren, conforme pasa mi dedo, se siente, se siente cómo está aquí la letra. Pues este es un lugar que nos trajeron hoy a conocer los muchachos. Los guías que tenemos hoy aquí en Sushi. Es un lugar que yo creo que quizás es sagrado para muchas personas. Ellos dicen que quizás aquí vivieron algunos antepasados. Esa piedra, se ven algunas letras marcadas ahí. No se aprecia muy bien para que se vean el video. Miren, estamos en la cima de una montaña. Allá atrás está la comunidad de Carrizal. Y aquí a mis espaldas la gente hace así como una especie de pedimento. O sea, con piedras ellos ponen así como una casita, algo que están pidiendo ellos, así asemejan ellos con piedras. Una casa, un ranchito, y ponen ahí alguna veladora. O sea, son creencias de hace tantos años que todavía se tienen aquí en estos lugares. Entonces yo pienso que para muchas otras zonas este es un lugar sagrado. Sí, se le llevaron una campana y se la llevaron al arador. ¿Al arador se llevaron la campana? Sí, para las capillas. Ven, la campana. Estamos hablando en serio, misionero. No, pero no. Sí, pero sí que eran esas campanas. ¿Entonces la campana que tienen ellos en su capilla? ¿A qué le encontraron? Es la que se robaron. Así se hacen los chismes, ¿eh, misionero? La que se robaron. Ya, prepárate la botanita, ¿no? Vamos a comer unos chicharrones. Aquí hicimos nuestro pequeño día de campo con nuestros guías. Ahí están todos los guías. Estamos comiendo unos chicharroncitos. Pero muy sabrosos. Muy sabrosos. Naprou. Naprou, naprou. Chichirín. ¿Cómo se dice gracias por comer chicharrones? Chula down chicharrín. Chula down chicharrín. Chicharrín. Chula down chicharrín. Chula down chicharrín. fuimos a caminar bastante lejos conocimos unas personas que nos trataron muy bien, bueno, todo nos tratan bien pero hay personas que te tratan especial, no sé cómo decirlo como si fuera tu propia familia, te sientes muy acogido es muy padre ahorita vemos ya a David que ya empezó a dar las pláticas de los pequeños bueno, yo estoy descansando un poquito ahorita que terminen los niños de dibujar vamos a hacer unos cantos con ellos unas dinámicas después viene la plática de los jóvenes y en la tarde con los adultos la estamos pasando muy bien día martes estamos bastante cansados para hacer día martes pero bueno, ahí vamos, ahí vamos trabajando David, yo no soy muy buena pero no soy muy buena y 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 no soy muy buena de nos ya de en Parichú, para ir y misionero no la David Lúmni de. Sí, ni de en actúb 64 de. Míngilam Adrián, brímjulgué, y ga municipio Niguech, y ga brím, Lúmni Fingúch, a las tres, oché, rugí, cuingúch, si a las cuatro, jesú, cuingüén, a las cinco, júmbé, cuix, lais, de rú, rostal, lais, lais, y ga, yurín, chá, de chá, de chá, de chá, Nagyam, no. Bueno, pues ya terminamos con las pláticas, justo ya a lo lejos podemos ver la capilla, aquí en el centro de Xúchil. Vamos a cenar ahorita. Ahí está el David ya bien cansado, aquí viene Flor con nosotros, acompañándola. Y los dejamos con esta bonita vista de Xúchil, en el atardecer. Miren qué hermoso lugar. Bueno, vamos a seguir caminando. Bueno, pues ya es miércoles 28, seguimos en las misiones de Semana Santa, ahora vamos a ir a comer con nuestro amiguito Roberto, pues se me puso en casa, nos llevan en el Uber. Está bien. Vamos a seguir visitando las casas, por la tarde las pláticas. Bueno, nos seguimos viendo a través del video. Como todo buen servicio de transporte de pasajeros, lleva dos choferes, acabamos, acabamos de cambiar ahorita de conductor. Se cansó el otro, vamos abajo a desayunar, pues, el que sigue. Ahí vamos, ahí vamos. A ver, ábrele la cortina para ver el paisaje, por favor. Ahí tenemos el paisaje. Ya estamos aquí con la familia Ramírez, que hoy nos invita a desayunar, la casa de nuestro guía Roberto. Ahora vamos a ver, aquí están echando tortilla de este lado. Están echando tortilla de este lado, aquí está el comalito. Bueno, pues vamos a tomar un rico desayuno. Gracias a Dios, nos tratan muy bien aquí en Xúchil. Bueno, vamos a desayunar. A ver, entonces, ¿cómo damos las gracias, señora, de la comida? Dios Kirchner. Dios Kirchner. ¿Qué significa? Dios te paga. Dios te paga. Y si yo digo, Dios, Gagnum, bro. Dios está contigo. Dios está contigo. Ok. ¿Nos había dicho de otra forma de decir también? Dios te... Dios Kirchner. Dios Kirchner. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, la forma de agradecer en Zapoteco. Les agradecemos mucho porque nos enseñan también su lenguaje. Para nosotros es muy bonito venir y aprender con ustedes. Sí. A ver cuándo van a venir otra vez. Primeramente, Dios, el siguiente año. ¿Van a regresar este barrio? Ojo de agua. Sí, primeramente, Dios. Ah, aquí es el barrio ojo de agua. Barrio ojo de agua. Ojo de agua. ¿Cómo se dice que la comida estuvo sabrosa? Naprocomi. Naprocomi. Guit criolla. Gallina criolla. Naprocomi. Naprocomi. Guit criolla. Guit criolla. Guit criolla. Guit criolla. ¿Y cómo se dice que las muchachas están echando tortilla? eso es que las mujeres las muchachas están echando tortillas salud de muchachas bueno es que están ocupadas con la masa muy bien, están echando tortillas ellas si hacen algo eso, di adiós tú también se esconde bueno pues le agradecemos mucho señora por el desayuno y gracias por convivir con nosotros un ratito pues aquí estamos con esta familia muy felices, contentos en las misiones nos tratan muy bien se los agradecemos mucho nos invitaron a desayunar hoy es día miércoles santo ya desayunamos con ellos y ahorita vamos a empezar a visitar las casas así vamos de casa en casa nos invitan de comer hacemos una oración con ellos y convivimos con ellos aprendemos también de su cultura la verdad nos lo llevamos en el corazón ahorita estamos a 28 28 28 de marzo 28 de marzo del 2018 bueno pues muchas gracias un placer con nosotros bueno pues ya nos vamos al visiteo de las casas nos rentaron una moto para que ya no nos cansemos aquí está nuestra conductora saluda a la conductora está nuestra conductora ya nos vamos al visiteo ahí va el misionero estrella hoy si estrella acá vemos a nuestra guía el chofer nuestros compañeros del día de hoy saludos muchachos están los amigos está nuestro guía estrella nuestra conductora a ver déjale como la conductora nuestra conductora designada del día de hoy del Uber de Sushi del Sushi Uber VIP en vez de darnos agua al Uber nos dio un mango aquí te dan un manguito no te dan botellas de agua ni chocolate ay dios mío te dan tu manquito tu mango se atascó tenemos que empujarlo bueno ya salió del bache ya estamos en el barrio del Naranjal y los muchachos me están enseñando donde andábamos ayer caminando ayer estábamos en la punta de esa montaña y desde aquí se puede ver esa piedra tan grande que vimos ayer mira ahí está esa es la piedra gigantesca que vimos el día de ayer ahora ya es ojo de agua donde fuimos a desayunar hasta allá vive nuestro amigo Roberto donde fuimos a desayunar pues seguimos con la visita de las casas aquí en Xochitl aquí miren aquí podemos ver unas casas este es el barrio del Naranjal y hasta allá al fondo se puede ver Tiojomulco a ver si lo alcanzamos a ver hay mucha broma casi no se ve pero bueno allá al fondo se ven algunas casas allá es Tiojomulco y el centro de Xochitl queda para allá bueno por allá está el centro bueno les regalo esta imagen tan bonita de la naturaleza donde estamos caminando estamos en una montaña ahí vamos caminando con todos nuestros guías miren acá hay agua aquí están haciendo el agua aquí estamos en una cima bastante alta muy cerca ya de río Talea otra población allá al fondo podemos ver Tiojomulco a donde llegamos el día sábado hay mucha broma no se observa bien de este lado está la peña colorada donde fuimos a caminar el día domingo y ya todas esas casas que se ven acá de este lado ya las fuimos a recorrer visitando las casas ¿cuál es el chiste de visitar las casas? bueno el chiste es que que animemos a las personas a que se acerquen a la iglesia ahorita vamos a ir a comer de este lado son las 2 de la tarde hacia acá de este lado de río Talea ahí se alcanzan a ver algunas casitas ahí hay otros amigos en este momento de la misión bueno vamos a apurarnos para ir a comer y a las 3 tenemos que ver las pláticas ya vamos un poquito con el tiempo pues gracias a Dios ya estamos comiendo un rico caldo de gallina este es el menú caldo de gallina chilito cebollita limón mandarina agua de limón este aquí están nuestras amigas todos disfrutando de una rica comida la verdad la estamos pasando super nos tratan muy bien aquí en Xuchil pues ya terminamos de comer nos dirigimos a la capilla ahí está miren se adelantó ahorita David para empezar a dar las pláticas con los niños mientras nosotros seguimos visitando algunas casas que están por aquí ya después de caminar durante media hora por fin llegamos a la capilla vamos a ver las pláticas vamos atrasados por una hora pero bueno ya llegamos tú sabes bien lo que tengo en mi barca no hay oro ni espadas tan solo hola saludos a todos pues bueno ya terminamos las labores del día miércoles dimos las pláticas igual niños jóvenes y adultos fue un día muy padre de visiteo cosas fuertes es muy difícil cuando llegas a una casa y pues te cuentan sus problemas ¿verdad? problemas fuertes que tiene la gente a veces y es fuerte la verdad vivirlo pero bueno para eso somos para eso estamos para escuchar a las personas para hacer una oración con ellas para consentirlas con ellas pero bueno la estamos pasando bien aquí con el chamacón este aquí en Xúchil la verdad nos están tratando padrísimo es una misión que nos va a dejar huella nos va a dejar marcados en nuestro corazón y pues bueno ya estamos bastante cansados hoy caminamos mucho y pues apenas empieza lo mero mañana vamos a hacer la celebración de lavatorio de los pies pues bueno seguimos con el trabajo aquí en las misiones en el Xúchil bueno pues gracias a Dios estamos empezando el día jueves jueves santo estamos la verdad un poco cansados ayer caminamos bastante pero gracias a Dios estamos muy contentos aquí con todos nuestros guías nuestros amigos de aquí de Xúchil le estamos pasando padrísimo y ahorita vamos a desayunar ya nos invitaron a desayunar ¿dónde estamos acá? ¿con qué familia? familia marcial y el barrio ¿cómo se llama aquí? estamos en naranjales con la familia marcial que generosamente nos invitaron a los alimentos bueno pues vamos a desayunar ahí podemos ver la base de los mototaxis todo el centro de Xúchil ya caminamos bastante en donde se ve aquella casa grandota de aquel lado ya fuimos por ella también ¿cuál es la montaña que subimos el domingo? ¿es esta? es la que está acá ¿aquella está allá? y ahorita nos dividimos este David se fue a visitar otras otras casas ah pues aquí está abajo la capilla ¿verdad? se alcanza a ver la torre de la capilla bueno vamos a seguir caminando ahora sacas un video para que lo saques por Facebook pero aquí explíquenos que está haciendo aquí pues aquí mira así se cuece este jugo de caña se hierve como hasta que se convierte en mermelada porque ahí va la segunda olla ajá ese es ya está casi punto para que se convierte en mermelada ¿de esta olla lo echa aquella? sí después de esta la vamos a pasar para allá ya finalmente se cuece se echa cal es en lugar de en lugar de carbonato le ponen cal ajá hay una tacita de cal donde se tiene una tina ajá y hierve hasta lo máximo hasta 15 grados de lumbre y se convierte en mermelada después se hierve más finalmente lo sacamos se enfría y se menea bastante como una hora hay que menearla muy bien después se enfría la tina y ahí echamos en el molde de barro que les conocemos aquí como cajeta son los que tienen allá ¿no? sí esos moldes de barro ajá y ya se hace con eso la panela sí ya se convierte en panela si queréis ver ahorita en la casa del señor ahí hay panela o lo que conocemos para café para atule para este de champurrado para pan ajá a esa hora va a ser la panela es lo que también conocemos como piloncillo ¿no? eso es piloncillo lo conocen por Michoacán ¿no? ajá usted viene de Michoacán no de México de México sí también así le decimos piloncillo porque yo conocí varias personas de Michoacán y ellos lo conocen nosotros lo conocemos aquí en panela el piloncillo y este es puro jugo de caña recién exprimido el trapiche ¿no? ¿cómo se llama? bueno pues aquí estamos viendo cómo hacen la panela aquí en Xuchil San Lorenzo texmelucan está colando estamos haciendo el trabajo de la panela pero ahora dicen que la fluca va haciendo daño hay un aumento diabético por ahí ya van a otra vez con la panela la panela más de que es muy muy sabrosa la panela más bien puro natural sí sí exactamente puro leña este no tiene nada de fertilizante la caña no tiene nada nada de fertilizante está bastante bien ahora vamos a ver de este lado sí gracias aquí nos van a regalar tantito jugo de caña para probarlo aquí están los moldes de barro para hacer las panelas ¿este jugo? sí gracias vamos a probarlo mmm sabroso la pro pues aquí estamos en la casa de la familia Ramírez que nos reciben con mucho gusto el señor aquí nos está explicando muchas cosas que se hacen aquí en Súchil con el trabajo de la caña este es pan de vida también se trabaja de pan de vida ah el pan miren ya nos regaló un pan le pusimos tantita miel ahí está la miel el melado ¿no? el melado está muy sabroso es muy padre venir y conocer este las comunidades está el hijo del señor este es muy bonito venir y conocer estas comunidades y que nos platiquen sobre su cultura de su trabajo les agradecemos mucho señor gracias por compartirnos todo esto pues estamos aquí degustando de estos ricos alimentos con nuestros amigos de la misión ¿qué es la que nos checa que hagamos todo bien con los amigos nada más nuestra mesa nos tratan muy bien aquí en Suche ya nos estamos preparando para realizar la celebración de la palabra del día jueves donde se hace la representación del lavatorio de los pies aquí tenemos lo que va a ser el monumento donde trasladamos al santísimo sacramento el monumento representa la prisión cuando nuestro señor Jesucristo después de cenar con sus amigos es apresado lo llevan a prisión eso representa el monumento en esta celebración también vamos a hacer el lavatorio de los pies a unos miembros de la comunidad que por lo general son niños y pues aquí ya se está adornando también el templo ya casi estamos listos para hacer nuestra celebración del jueves santo aquí de este lado vamos a hacer la representación dentro de la celebración de la última cena y del lavatorio de los pies aquí está nuestro monumento donde vamos a hacer el traslado del santísimo miren que bonito le quedó a los señores este va a ser nuestro monumento ya me está dando un poquito de nervios la celebración pero primeramente Dios te va a salir bien pues ya es viernes santo y nos dirigimos a la casa de unos amigos que nos van a invitar a un café con pan el viernes santo la iglesia nos hace la invitación a que hagamos un ayuno pero la verdad en las misiones si no comes te desmaya gracias a Dios nos tratan muy bien estamos caminando bastante también por eso es importante alimentarnos bien bueno vamos a pasar a tomar un pequeño café con un pan y ya después y ya después vamos a hacer nuestro centro de la cruz les quería regalar esta bonita imagen de aquí de Xúchil amaneciendo ya no soy nuestro pan de cada día perdóname sus cuentas como también nosotros le damos a sus muertes no 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 Gracias.